Miren que bonito lago que esta por aqui, bueno rio, mas bien, viniendo aqui al camino hacia la italia, se han vendido bastante, y hay mucha nieve, toda la que se ve de tibita esta es una maravilla, mas que eso lógicamente para nadar es muy peligroso, pero, es bonito. Mucha vegetacion, ya se va a ver la nieve, y les mostramos algo, una playa muy bonita, no es playa en realidad, porque ellas tienen lago, y es un lago, nosotros casi siempre cuando venemos, venemos aqui a bañales, porque vamos a veces a la zona, donde hay, así como playa peruosa, hay demasiada gente, y a veces no hay espacio, y uno como que busca siempre un poquito mas privacidad, cualquier cosa, pero aqui esta es muy bonito, les dejo con esta linda imagen, espero a este tiempo, puedan venir aqui a la parte de Slay Tahoe. Ok.